¡Hola! ¿Qué quieres? Quiero la droga más potente que existe en el mundo. Se puede apurar, lo tengo para todo el día. Si se da cuenta o es tonta. Las cosas se pasan de la mano y te das cuenta, imbécil. ¿Qué es eso? ¡Esto es un polvo mágico! ¿Y qué es ese polvo? ¿Tú conoces una comida que son comunales? Un polvito que se ve cuando te he echado a la boca se revienta. ¡Ah, sí! Que salen en el polvo. ¿Sí? ¿Y esto es? ¿Y por qué en vez de eso no te compras comida? ¿Por qué te vas a saludar? No tiene vitaminas, proteínas, etc. Esa no tiene vitaminas. Eso sí, esto sí tiene. No tiene. Dale las noticias. ¿Y cómo sabes? ¿Por qué le crees todas las noticias? Porque las noticias siempre dicen la verdad. ¡Ah, sí, claro! ¿Quieres esto? ¡Pruébalo! ¿Para ti qué le pasa? ¿Tú crees quedándole con una niña de cuero? ¿Tú crees eso? Si, si le hagas cuenta y vos no vas a... ¡Epa! ¡Oye! ¿Qué no lo siento? ¡Suelta ese celular! ¡Ya! ¿Por qué la llamaste? ¿Tú crees? ¿Qué? ¿Qué le haces? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Bueno, vamos a ir a entrevistar una pelea que estaba por allá. Creo que había... A las 9 pm un niño peleado con un policía. ¡Por tomar drogas! ¡Por tomar drogas! ¡Creo que viene por allá! ¡Pruébalo! ¿Y usted qué viene así? ¿Usted vende drogas? ¡No! ¡Sí! ¡Ella está vendiendo drogas! ¡Pruébalo por niño tomando drogas! ¡No consuman drogas! ¿Por qué? ¡Ellas mismas te atrapan!